Bueno Juan, me imagino que contento por volver al cuadrilátero. Sí, la verdad que estoy muy contento de volver en los primeros planos, la verdad que estoy contento. Bueno, me avisaron una semana y media y bueno, yo ya hacía dos meses que estaba entrenado. Y bueno, acepté pilar con Barrio Nuevo, que es un pasador que no es fácil. Pero bueno, tengo toda la experiencia y voy a dejar todo porque hice un buen trabajo, ¿no? Y esta es mi gran chance. Hablando de experiencia, se cumple en 15 años de tu debut profesional. ¿Qué diferencia hay entre aquel boxeador y este que va a pelear contra el joya? Eso, dos categorías más, porque yo siempre peleé en 61 kilos, ligero. Pero bueno, acepté esta pelea porque estaba entrenando y no me salía a pelear. Y bueno, acá estoy, gracias al promotor que me llamó. Y bueno, estoy contento y voy a dar lo mejor para que se haga una buena pelea. ¿Qué queda para este 2019 aparte de la pelea esta con la joya? Tengo muchas propuestas buenas de esta pelea. Ganando esta pelea tengo muchas propuestas buenas. Pero bueno, hay que ganar esta y después lo otro viene solo. Tenés 35 años, la joya 30. ¿Crees que puede significar algo esa diferencia de edad? No, estoy acostumbrado yo a pelear con gente también de mucha más edad, de menos edad también. Bueno, tranquilo, tranquilo. Y estoy para lo que se viene. Perfecto, muchas gracias. No, gracias.